No te voy a sentir, no te alejo a morir, no yo lo vi Dale, 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 no, no más te estás feliz No te voy a sentir, no te alejo a morir, no te alejo a morir No te alejo a morir, no te alejo a morir No te alejo a morir, no te alejo a morir No te alejo a morir, no te alejo a morir, no te alejo a morir